Cada 21 de enero la República Dominicana celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia, patrona de la Nación Dominicana. Los orígenes de esta advocación mariana datan de inicios del siglo XVI después de Cristo. Según cuentan los historiadores que en uno de los últimos viajes de Cristóbal Colón, un grupo de españoles traqueron el retrato de la Virgen a la isla, hasta la región de Higüey. Y es desde ahí que el pueblo y la Iglesia Católica comenzaron a venerarla como Madre de Dios que es y Virgen protectora del pueblo dominicano. En tanto, cada año el pueblo dominicano para esta fecha visita la Basílica de Higüey, que es donde se encuentra la Virgen de la Alta Gracia, donde cientos de devotos católicos acuden a la misa solemne para profesar su fe a quienes llaman la patrona de Higüey. Asimismo, otros van a cumplir algunas promesas ofrecidas y dar gracias por el favor recibido. El juez Amaury Martínez ordenó el cese de la prisión preventiva a favor del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, otorgando una garantía económica y prisión domiciliaria luego de 18 meses en prisión preventiva. El magistrado del tercer juzgado de la instrucción impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida como también se ordenó prisión domiciliaria y la colocación de un grillete electrónico contra Rodríguez. Rodríguez es el principal imputado en el caso Medusa, que involucra 41 personas y 22 empresas, y por el que se habría apropiado de más de mil millones de recursos del Estado. Durante el conocimiento del cese de la prisión preventiva, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso lo acusó de obstruir el proceso judicial de diversas formas, y una de ellas ha sido el supuesto ofrecimiento de un millón de pesos al testigo Reineri Sánchez Medina. El Tribunal Colegiado de la Provincia Hermanas Mirabal dictó 30 años de prisión contra el hombre responsable de rociar ácido del diablo a la joven Janelis Arias López y provocar su muerte. La instancia judicial declaró culpable de tortura y barbarie contra la víctima al imputado Agustín de Jesús Pimentel de Luna, alias Caché. La mujer falleció el 3 de septiembre de 2021, tras haber permanecido ingresada en un centro médico debido a la sustancia rociada en su rostro. El hecho ocurrió el 20 de agosto del 2021, cuando un hombre que se presentó a la residencia de Arias López, ubicado en el municipio Tenares de la provincia Hermanas Mirabal, le entregó un ramo de rosas. En el video captado por cámaras de seguridad se observa a un hombre lanzar el líquido y emprender la huida. Por el hecho, el supuesto autor intelectual fue identificado como Anselmo Antonio Gómez, quien era el ex pareja sentimental de Yanelis Arias López. El plan piloto de movilidad escolar que se inició el pasado 10 de enero en Monteplata, La Victoria y Jaina, beneficiando así a 100.000 estudiantes, será extendido a los municipios de Cambita y Palenque, en San Cristóbal y Pedro Brandt, en la provincia de Santo Domingo. El Ministerio de Educación e entidad coordinadora informó que están en la etapa de selección del personal que trabajará en esta ampliación del proyecto, que tiene como propósito que los niños que integran el sistema educativo público. Lleguen a los planteles educativos de forma cómoda, segura y gratuita. Para la extensión del programa, el MINER trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, determinando las rutas y paradas para beneficiar unos 50.000 estudiantes. Y finalmente, el Colegio Médico Dominicano y otros gremios del sector se mantienen firmes en sus demandas contra la Administradora de Riesgos de Salud, ARS. Un impasse que tiene por el medio a miles de pacientes afectados por las cancelaciones de varias aseguradoras. El gremio, encabezado por su presidente Senen Cava, su asesor Waldo Ariel Suero y otros colegas, se reunieron por sexta vez con la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social, con el objetivo de buscar un entendimiento entre lo que ellos reclaman y los que puedan dar las ARS. Aunque no se arribó a un pacto y a diferencias de otras reuniones que fueron tildadas como desastrosas, los profesionales de la salud calificaron el encuentro como productivo y que se camina sobre la base del entendimiento. A la salida, Cava se mostró más pacífico, abierto más al diálogo, pero reiteró que los bloqueos a las ARS se mantienen hasta que haya un convenio. La séptima asamblea será el próximo miércoles 24 de enero, en el edificio del CNSS, ubicado en la avenida Tiradentes del Distrito Nacional.